hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y vamos a hablar de algunas funciones interesantes en tu fire tv que no son muy conocidas vamos a hablar de cómo ratificar cómo cerciorarnos cuál es la calidad que estamos reproduciendo en un fire tv te interesa acompañar muy bien aquí estamos en un fire tv y hoy vamos a explicarte cómo hacer para ver cuál es la calidad la resolución y datos más específicos en las plataformas de streaming muchas veces te preguntarás realmente estaré viendo en 4k hay alguna forma de cerciorarme cuál es la resolución cuál es la calidad que estoy reproduciendo en un contenido bueno si la hay lo que pasa es que está un poco oculta vamos a explicarte cómo hacer para descubrir dónde está la función en un fire tv para poder ratificar ver cerciorarte e interiorizarte de cuál es la calidad que estás reproduciendo en una plataforma de streaming lo que vamos a hacer es ir a más aplicaciones una vez que vamos a más aplicaciones vamos a descargarnos dos aplicaciones una va a ser developer options o sea opciones de desarrolladores y la otra va a ser developer tools menú menú de herramientas del desarrollador ambas aplicaciones las podrás descargar de la biblioteca de aplicaciones y serán complementos muy pero muy idóneos para poder tener más información en pantalla respecto a cuál es la calidad de imagen que estás obteniendo en aplicaciones de streaming vamos ahora a mostrarte cómo se hace vas a la biblioteca de aplicaciones y aquí tendrás un sector un cuadro de búsqueda en este cuadro de búsqueda vas a escribir la palabra developer que quiere decir desarrollador en inglés y vas a encontrar dos aplicaciones que son sumamente importantes ahí te aparece la primera que es developer options y la tercera developer tools menú con estas dos aplicaciones vas a tener acceso a las opciones de desarrollador una vez que las descargas descargas te la deberás buscar en tu biblioteca de aplicaciones en este carrusel que están viendo aquí vamos a ir a más y vamos a encontrarnos con la primera aplicación que te recomendamos que es developer options esto simplemente es un acceso directo a las opciones de desarrolladores que tendrás en tu fire tv o sea que esta aplicación es simplemente un charcat un acceso directo si vos querés para ahorrarte de no tener que ir por ejemplo hasta configuración ir a la parte de my fire tv opciones para desarrolladores como ves va a ser exactamente lo mismo por lo tanto es un acceso directo como se hace para activar las opciones de desarrolladores bueno esto es muy sencillo simplemente si no las tienes activadas vas a my fire tv vas a tocar siete veces la tecla ok sobre el modelo de fire tv que tengas en acerca de y de esa manera vas a habilitar las opciones de desarrollador pero ahí no termina todo eso que te hicimos descargar es simplemente un acceso directo para ingresar las opciones de desarrollador pero la más importante de todas es developer tools menú y aquí una vez que ingresas a esta aplicación vamos a tener muchas muchas funciones sumamente importantes nosotros en este vídeo simplemente te vamos a explicar la primera developer tools menú haces clic ahí y lo que deberás hacer es activar la segunda opción opciones avanzadas una vez que actives esta opción vas a tener toda la información en pantalla que vamos a analizar ahora una vez que reproducimos contenido ahora cuando ya hiciste todo lo que te dijimos que activas de las opciones de desarrollador que descargaste ambas aplicaciones que te mencionamos que activaste las opciones avanzadas en developer tools menú vamos a prime video y vamos a reproducir aquí se va a producir el igualado de velocidad de fotogramas ahí nos aparece en qué calidad está el tv 3840 x 2160 pero vamos a centrarnos en este cuadrito nuevo que estás viendo aquí a la derecha donde tendrás datos sumamente importantes fíjate que ni bien inicializó este contenido abajo en la barra que estás viendo me dice hd hdr pero en la ficha de la película me decía ultra hd por lo tanto debería tener una resolución 3840 x 2160 o por 1980 dependiendo si tienen las franjas negras o no tenemos un inconveniente porque si miramos en la parte de resolución en este cuadro avanzado que hemos logrado tener para tener la verdadera resolución que estamos obteniendo nos dice simplemente hd 1280 x 640 muy lejos de lo que tendríamos que tener que es 4k esto ni siquiera es full hd estamos a una velocidad de fotogramas de 23.97 6 con un estándar del color bt 2020 que es propio del hdr 10 plus todo eso está correcto menos la resolución esto se debe a que ni bien inicializar la reproducción de un contenido hay que darle tiempo al fire tv a que adecue el ancho de banda que está recibiendo en su conectividad a internet para poder mostrarte 3840 x 2160 vamos a reproducir como vemos ahí le damos un poquito más de tiempo y ahí ya nos está tomando fíjate en la penúltima línea que tenemos de abajo hacia arriba tenemos la opción resolución 3840 x 1920 no tenemos 2160 porque tenemos franjas negras que nos quitan ciertos píxeles verticales pero eso es absolutamente normal ahí estamos consiguiendo y fíjate que abajo en la barra que tenés en amazon ya nos está diciendo ultra hd por lo tanto si no estás consiguiendo 4k hdr es porque tenés que darle ciertos segundos a que se adecue el dispositivo a la conectividad internet si tenés más de 15 megas 20 30 megas vas a conseguir 4k siempre que sea una tasa constante que estás recibiendo a través de la conectividad wifi pero lo más importante que te estamos mostrando es que tenemos opciones bien avanzadas para ratificar cuál es la calidad de imagen que realmente estamos consiguiendo en estos dispositivos que son de uso masivo por lo tanto nosotros queremos hacer este vídeo para que vos siempre tengas la información más adecuada respecto a tus pasatiempos digitales buscamos ahora por ejemplo a netflix y vamos a reproducir un contenido cualquiera como ves ahí ya nos está mostrando ya en la interfase de usuario de netflix ya está en 4k 38 40 por 2160 vamos a reproducir un contenido con esta aplicación si o si no te puede fallar ahí lo estás viendo todos los carteles se indican tanto del tv como en esta aplicación que te acabamos de mencionar los últimos tres renglones que estás viendo en esta aplicación que te acabamos de mencionar son sumamente importante el penúltimo es la resolución el más importante que estás consiguiendo 38 40 por 21 60 si tenés esos números es porque estás consiguiendo 4k la segunda es la velocidad de fotogramas está reproduciéndose un contenido en 23 7 7 7 eso no te preocupes que el fire tv tiene siempre el ajuste en la velocidad de fotograma y el último renglón te va a decir si estás consiguiendo en hdr o no y si está recibiendo señal en hdr porque estás consiguiendo vete 2020 que es propio del 4k hdr 10 por lo tanto esta es la información que necesitas tener para ratificar que realmente estás viendo contenido en 4k en hdr en un fire tv esperamos que esta información sea de tu agrado y de tu utilidad para siempre tener toda la información necesaria para aprovechar al máximo tu dispositivo y disfrutar de tus pasatiempos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a vídeos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros vídeos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau